Mami yo quiero verte, tenerte, sentirte, hacer lo posible hasta que te hechicé Hace que mi piel se me erice, que fue lo que hice, porque veo a la puerta y tú no estás, no estás, no estás Mami yo quiero verte, tenerte, sentirte, hacer lo posible hasta que te hechicé Hace que mi piel se me erice, que fue lo que hice, porque veo a la puerta y tú no estás, no estás, no estás Deo mami, ¿qué pasó? Veo al espejo y no escucho tu voz, tu sonrisa, tu piel dejaron un vacío, frío y temor No veo tus ojos, no siento tu calor, las nubes son grises porque no está tu brillo de amor Contesta tu teléfono, por favor, son palabras de aliento, no quiero peleas, amor Cometí errores pero soy humano, a veces se nos pasa la mano por ayudar a un hermano Pero soy bien claro, te extraño y es grande el hueco que ha dejado en mi corazón Quiero un beso de amor, de sabor a melocotón y un viaje rico para Plutón Y nunca soltar tu mano suave, suave, suave Mami yo quiero verte, tenerte, sentirte, hacer lo posible hasta que te hechicé Hacer que mi piel se me erice, que fue lo que hice, porque veo a la puerta y tú no estás, no estás, no estás El tiempo pasa, las ramas del árbol son escasas, no sé si te llegan todas mis cartas Tengo tu dirección exacta, pero no recibo respuesta, porque te tarda, la espera es larga Vengo arriba con bandera blanca, será que ya me olvidaste De mis besos, mis sentimientos grandes, el que pasaba contigo todas las tardes Tu asaltante, el flaco y cantante, que todo de ti para mí es importante Quiero amarte, sentirte, besarte, llevarte a todas partes Quiero hacerte parte de mi vida elegante, pero solo es un sueño, ya tienes dueño Yo solo fui parte de tu juego, pero que deseo, porque camina, camina, yo ya no te veo ¡Wow! Yo solo fui parte de mi vida elegante, pero solo es un sueño, ya puedes valorizar que te lo que pones